Ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 39 Busca en las Escrituras y encontrarás a Cristo. De Él se trata la Biblia, la revelación del Mesías, el Hijo de Dios, que salvaría al mundo de sus pecados. En el Edén, Dios prometió a uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. En Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios le dijo a Abraham, En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En 2 Samuel capítulo 7, Dios prometió que el descendiente de David construiría un reino que duraría para siempre. Isaías, Zacarías, Miqueas y otros profetizaron quién era Jesús y qué haría. Entonces, cuando Juan el Bautista habló del Cordero de Dios, según Juan capítulo 1, versículos 29 y 36, Él se basó en un listado enorme de testigos que hablaban a una sola voz. Estas y toda la palabra de Dios hablan de Jesús, porque Él es la palabra viva. A veces, Él sale a la superficie de las Escrituras con una proclamación clara, y a veces está escondido más profundamente en el texto, pero está allí, hablando y siendo hablado. Y cuando Jesús mismo nació como uno de nosotros y predicó la palabra de Dios mismo, muchos todavía no escucharon lo que Él decía, su verdad. Nosotros también lo hablamos en su nombre. Junto con nuestros compañeros creyentes, tanto vivos como muertos, formamos una gran nube de testigos que proclaman el mensaje que nos salvó a todos. Oremos. Padre, continúa mostrándome todo lo que tu Hijo ha hecho por mí. En su nombre. Amén. Padre, gran nube de su nombre de ángeles que nos hagamos una hora rigurando. Padre, gran nube. Padre, gran nube de su nombreENT. Padre, gran nube de su nombre, breab. Berre, gran nube de su nombre, Adiós. Bárez, gran nube de bisher, Amén. Adiós año. Amén. Amén. Amén.